Hola, el día de hoy te voy a contar todo lo que no debes hacer en una entrevista virtual. Pero antes quiero que le des clic en la campanita para que seas tú la primera persona que se entere cuando tengamos información de valor importante, relevante para ti. Así que vamos, ¿qué no hacer en una entrevista virtual? Lo primero es no prepararte, pensar que porque es virtual puedo tener como la copia Lina al lado, que sí lo puedes hacer, pero acuérdate que pueden ser solamente unas palabras clave, no puede ser un texto, no puede ser un documento. ¿Por qué? Porque vas a empezar a leer y eso no te va a favorecer. Así que la preparación es supremamente importante. Segundo, no haber leído. Si ya te comentaron quién es la empresa que te está entrevistando, que te va a entrevistar, no haber leído sobre la empresa a profundidad. Yo sugiero siempre no quedarse con, digamos que solamente con la página web, vete a sus redes, investiga un poquito más allá, investiga en LinkedIn. O sea, que siempre tengas como más información para que no te me quedes pegado y no te vayas a quedar corto, ¿de acuerdo? Lo tercero que no debes hacer en una entrevista virtual es no haber revisado toda la parte tecnológica. Fíjate que, como digo yo, la tecnología generalmente no falla, pero cuando la necesitamos súper urgente y a todos nos ha pasado, generalmente nos falla. O sea, eso es como una ley de Morphe. Entonces te sugiero que no ingreses, digamos que al link que te han enviado a último momento. Cinco minutos antes no. Ojalá puedas ingresar antes para entender que tu computador sí es compatible con ese link, que no te toca bajar una aplicación adicional, que no tienes, que tienes buen audio, ¿verdad? Que tienes buen sonido, es súper importante, que la imagen está perfecta, que no te está haciendo sombra, digamos que donde estás ubicado, etc. O sea, la parte tecnológica va a ser súper importante, que la tengas súper controlada. Además de eso, te sugiero tener una segunda opción de internet. Es decir, que si te falla, por ejemplo, el de tu casa, tengas un buen soporte, digamos, de internet a través del celular que le puedas compartir al computador, porque se te puede ir el internet en cualquier momento, pero vas a tener un soporte, un backup, y no vas a, digamos que no vas a perder tu entrevista, ¿de acuerdo? Y el otro gran punto que es muy importante es pedirle a las personas, como hoy todas las entrevistas son prácticamente, son virtuales y las vas a realizar de tu casa probablemente, pide a las personas que no te ocupen la red para que no se te baje, digamos que para que no esté lenta, ¿sí? Y lo otro es que no estén paseando, que no sean los paseadores de la casa, porque sucede y acontece que si pasean o se pasan por delante tuyo, te están distrayendo, pero si pasan por atrás, también están distrayendo al que te está escuchando, o sea que, por favor, que en ese momento te dejen un espacio libre, un espacio tranquilo, que no estén paseando, o sea que no sean los paseadores en ese momento. Eso es muy importante en la entrevista virtual, así que esas son las cosas que hay que cuidar, lo que no debe pasar en una entrevista virtual. ¡Gracias!